¡Hey! Buenas a todos, aquí WillyRez Comentando, estamos de vuelta con Un nuevo episodio de nuestra serie Increíble, porque hoy También sale otra serie increíble Tenéis nuevo episodio de la serie Animada de Wigetta, ya en el Canal de Wigetta Muchos lo habréis visto, decidnos cuál ha sido Vuestra parte favorita Y sobre todo, echarle Un ojo, 8 ¡Exacto! Hay que ver bien Las cosas, como yo, que no tengo las gafas puestas Dame un segundito, a ver que las tengo por aquí ¡Perfecto! ¡Willy! Hoy se Viene un día espectacular Porque ¿Dónde estamos? ¡Cuéntame! Tenemos todo preparado, vamos a ir en breve De aquí, porque estamos y hemos Buscado fuera de cámara Una zona donde hubiese un barco Además ha coincidido que al lado del barco estaba Una ciudad de... de esta Es una torre un poco pequeñita, y además Hemos buscado alrededor, para no andar buscando Mucho, una zona donde Este el portal para irnos De vuelta a nuestro increíble Terreno, territorio, casa Lugar, mundo Exacto Un lugar idílico Por cierto, hay que decir que sin duda La mejor semilla en el EN No lo ha sido, eh No, no, no Increíble lo de ayer Y hoy, bueno Hoy hemos tardado relativamente poco, eh La verdad Bueno, sí Pero aún así ya da por saco Es que ayer fueron Treinta y pico minutos, tío Solo de búsqueda Bueno, pero ¿Mereció la pena o no mereció la pena? Porque ahora tenemos una cabeza de dragón No, no, tenemos hijo mío Porque se cayó Pero tengo el huevo de dragón Mira que es tontito Y de hecho hay una cabeza aquí Porque hay barco Así que... Cállate la boca Sube, sube, Willy Vente Eh, 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 eh ¿Sabes que estoy... Eh, hoy? Ay, pues... Espera Estoy viendo una serie Pero nada comparado con la serie de Wiggeta Serie animada Pero estoy viendo una serie, Willy De... Detrás de tus ojos Se llama ¿Cómo? Sí De Netflix Está... Está bien de momento Tampoco te creas Está ahí ¿Qué haces? ¿Qué intentas? Nada, el parkour Eh... ¿Qué es que bobo? Me has empujado Me he tirado Vale, escucha ¿Sabes qué? Es decir, algo que tú no sabes... Algo que tú no sabes, Willy Es que esta estructura Ahora cuando la veas Es flipante Porque parece que hace un arco En dirección al barco Ostras, nada Eso es espectacular, la verdad Eso es de la mejor semilla ¿Qué? ¿No consigues el parkour o qué? No, si ya he llegado hasta arriba Pues bueno, te pego Ahí estamos Vale, Willy Entonces... Mira, mira, mira ¿Estás viendo esto? Es decir, igual no lo aprecias Pero... Sí, pero es que creo que Eh... La gran mayoría Parecen así, eh Como lo estoy inventando No lo sé, tío Es que antes de abajo Lo he visto y he dicho Guayla, chaval Como mola Vale, eh... Enderpearl Ni te preocupes Allá que voy Vale Vale, queda debajo Que te envío la cabeza Te envío la cabeza Bueno, primero a ver Si hay elitros aquí, eh Hombre Siempre hay Poción instantánea Cuidado Diamante ¡Ostras! Armadura de diamante ¡Qué bien! Justo lo que buscábamos Reparación y toque de seda Increíble Remolacha ¿Tenemos remolacha en casa? Sí Eh... Pero no sé si ya la íbamos a plantar ¿Sabes qué me fastidia? Que... Eficiencia 5 en una pala Es mejor que la mía Willy, pero ¿sabes cuál es el problema? Que después de haber hecho lo que hemos hecho con los aldeanos Que te tiraste 250 horas Hay que aceptar que Ya todos los encantamientos que encontremos Van a peor ¿Sabes? Porque... Sí, eficiencia 5 Pero tenemos eficiencia 4 Ya, ya Pero es que... Eficiencia 5, amigo Ah, vale, vale Y es que pongamos un poquito de emoción ¡Dios! No, pero eficiencia 5 Reparación Toque de seda En una pala Me parece... Perdón En una de diamante La podemos pasar perfectamente A... A una de... Nederita Sí Eso es cierto Ahí te tengo que decir que es cierto No me caben ya más cosas Sí, espérate Guarda... Lleva tú algo de aquí Sí, mi señor Bueno, no sé ¿No tiene el cupo? Ahí está No dejo los diamantes Pues por pereza Dime Eh, ¿tienes oro? Toma, te dejo ahí oro Tira el oro No, bejerita, por favor Willy, estamos... Nos sobra, nos sobra Nos sobra Vale, voy a dejar pociones de fuerza Venga Venga, ayuda de regeneración Visión de tu lado Visión de tu lado Para tus suscriptores Dale, dale Ya, ya me has tomado ¡Elitros! Eh, ¿las tienes tú? No, pero tienes una mía Huele, por favor La respuesta es ¡Sí! Vale, pues me las voy a poner Ahora sí, perfecto Eh, voy a llevarme la remolacha Porque igual no tenemos en casa Vale, piensa Piensa Luego existe No, piensa una cosa Que... El portal de salida ¿Dónde estaba esto? El portal de salida Lo tenemos localizado Vale Justo lo que quería Y vamos a coger ahora mismo La cabeza Sin que Vegetta Eh... Meta la gamba Huele Eh... Estaba justificado lo que sucedió Tranquilo Voy a bajar a por ello Bajo yo Bueno 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 ¿Cómo se me ha podido liar? La verdad Eh... Se me lia, se me lia, se me lia Se me lia un huevo Vale Vegetta ¿Mueres? Eh... Bueno Si no muero cerca estoy Tengo aquí a 200 a 1000 Bueno, es que encima me están subiendo Los estos Nada mejor Vegetta Tú sube Vale, pues vamos a ir directos Hacia la ubicación Los Endermans se te transportan, eh Ya, ya A ver Vale ¿Qué más? Como tienes la porquería del fuego esto Que es asqueroso Gracias, gracias Ya, ya, ya ¡Ojo! Un nuevo miembro Como grabamos con el OBS Se me ha hecho un nuevo miembro Del canal Gracias Moondins Ostras Está súper guay Claro Que la gente se haga miembro Igual coincide Mientras estamos grabando Es que... Claro, porque Como tengo esas alertas puestas Esto puede... ¿Sabes? Significa y así además Moondins puede verificar Que estamos grabando esto A las 11.47 Que es cuando se ha hecho miembro, eh Efectivamente Por cierto, Willy, una cosa Eh... ¿Sabes que...? Porque ahora que dicen Los miembros Yo quiero configurar eso Pero... ¿Sabes que hoy Todos los días El ordenador me suena como Clac, 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 clac Y dicen Es por un cable Por un cable Pero claro, yo he pensado Un cable ¿Sabes cómo...? ¿Sabes cómo hago para evitarlo? Es decir Tengo que encender el ordenador Es una clac, 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 clac Y mientras... Lo apago Y lo vuelvo a encender Mientras el ventilador Está dando vueltas ¿Sabes? Ah, qué listo Y hoy se me ha desconfigurado La pantalla esta larga Y he estado pues cosa de... 30 minutos Bienvenido a mi mundo Ojo, me la he jugado aquí un poco La verdad, eh Pues bastante, sí Estoy tranquilo Perfecto Entonces ahora tengo Ah, mira, estoy enfrente ya Perfecto Escucha, el de vedad Lo tenían localizado Bueno, bueno, Willy Ah, es el episodio perfecto Si es que la gente está flipando Está diciendo ¿Cómo? ¿Quién ya ha localizado La forma de salir del Nether? Igualito que ayer el mío La verdad Es que estamos... De hecho había dejado aquí Yo había dejado... Igual no era aquí Vegetta Que se acabas de atirar No Un underpearl Pero... ¡Oh! ¡Buah! Vegetta Ha caído desde muy alto ¿Estás en casa? Pues mira, sí ¿Me puedo hacer TP ahí? No, no Sí, sí, sí Pero no dejará de dimensiones así Bueno, pues ya está Ah, lo teníamos delante Y estamos en casa De nada, Willy De nada Madre mía Eh, por cierto Dime que vas volando Dime que vas volando Antes de hacerme TP ¿Sabes? Pues si yo te echo TP ¿Te has hecho tú? Claro, pero que... Y yo que sé que si estás volando Y yo que sé que te vas a hacer TP Pensaba que iba a estar quieto Mira, eh... Bienvenido sea esto O sea, estamos en... Lo hemos hecho por nuestros suscriptores Está tanto en... Tanto en... ¿No? Como que ya cansaba el en... Sí, qué asco el en, eh Qué asco Y aquí estamos En un... En un momento Pues yo aprovecharía y haría... Bueno, podemos hacer las pociones Con aliento de dragón Podemos hacer la vara del en... Podemos utilizar la cabeza Para hacer... Un increíble... Estandarte Bueno, ahora sí No, esto no sé si es verdad Debe probarlo Pensaba que iba a poner como decoración Ah, no No lo sé, eh O sea, yo diría que no Pero... Igual se puede hacer un estandarte Con una cabeza Sería maravilloso No sé, vaya experiencia Igual con el huevo Pruébalo A ver con el huevo Lo tienes ahí No Vale Ten cuidado con el huevo No lo tires Pues si ya... No lo pongas No lo coloco, ¿por qué? Porque luego desaparece Es decir Si lo colocas en el suelo Le damos un golpe Desaparece Vale ¿Qué podría salir mal? Bueno Eh... Bajamos Bajamos Vale, Willy Tenemos el huevo Escucha, podemos hacer Para generar de nuevo De otro dragón Claro, claro, claro Con esto podemos generar El nuevo dragón Que lo aplicaron Hace unas cuantas versiones De hecho ya lo hicimos En una ocasión Lo del dragón, ¿verdad? Efectivamente Y, ¿sabes qué haría yo? Fuegos artificiales Para volar infinito Con las elitros Y escucha Meter reparación A las elitros Mete... Esto nunca lo hemos tenido Esto es verdad Esto es lo primero Que voy a hacer ahora La verdad Mira, reparación Ha ido el libro Toma, Willy Toma, toma Te lo he tirado ahí Es que te lo tiro todo Vale Reparación Ojo Espérate, espérate Lo voy a encantar No voy a hacer que me toque Irrompibilidad Y sería todavía mejor, ¿eh? Aquí he sido muy listo Muy astuto Ha sido astuto, sí Vale, ahora sí ¿Qué tienes? Nada, no deja Qué astuto Qué astuto Protección 3 Lealtad Golpeo 4 En algún modo Lo habremos puesto Vale, voy a ver Si se puede encantar Yo juraría que sí, ¿eh? Hombre, sí, ¿no? Sí, 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 sí Mira Reparación Y la voy a llamar Las alas Divinas Yo la voy a llamar Eh... Ole Las alitas Mío, 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 mío Y ahora se nos repara, Willy Esto es The next level Deberíamos poner también Protección A ver si podemos Qué susto Se me habían bugueado Y no me aparecían Y digo Me las han robado Oy, 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 oy Vale ¿Se puede ocultar Dos libros de protección Para protección 5? No Vale, pues protección ¿Tú crees que en algún momento Nos sobraron Algunos fuegos artificiales Y los dejamos Arriba de la torre? Porque sé que fue Un por saco Craftearlos La verdad Sería demasiado perfecto Y yo juraría Porque he ordenado Todos los cofres ¿Sabes lo que podemos hacer? Vale, mira Ven buscando Cómo craftear Los estos Los fuegos artificiales ¿Vale? Sí, sí, mi señor Y estaría bien Porque nos falta todavía Encontrar algunas zonas Como por ejemplo La zona de las champivacas Que lo dudo mucho Pero también La zona del pillaje Que no lo hemos llegado A encontrar Es verdad Entonces Ahora podemos explorar Volando Eso es cierto Papel Y pólvora abajo Papel y pólvora Sí Papel Y pólvora En la parte de abajo Vale, pues Lo tienes ahí Ahí tienes papel Y tienes pólvora ¿Dónde está el papel? No tengo papel, eh Eh, no hay No, pero voy a buscar Un momento Unos cuantos bambús Como en los viejos tiempos Cañita de azúcar Cañita de la buena Yo puedo ir volando, eh Por él Mira, 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 mira Mira, mira, mira Es que claro Mi granja de caña de azúcar Es verdad Vegetita Ah, increíble ¿Cuántos millones tenemos aquí? Ni lo mal, eh Yo creo que esto dejó de funcionar Hace años ¿Qué va a dejar de funcionar? Si está activo Es porque funciona Haz muchos Haz muchos Necesito Mesa de crafteo ¿Hay por aquí cerca? Eh, mesa de crafteo aquí Pues vamos a buscarlo Ven por aquí, Willy Va, esto va a ser Creo yo El momento en el que podamos Investigar y salir a explorar Con esto Nos faltaría lo del pillaje Que eso ya sería Va, perfecto Bueno, y mientras tanto Voy a mirar Eh, igual me tienes que echar una mano Porque no puedo con todo el iron Ah, pues Bueno, bueno, bueno De las mejores granjas Que has hecho, eh, Willy A ver Está bastante bien No llega al nivel De tu granja de caña de azúcar Pero bueno Algún día llegarás Vale, esto por aquí Willy Tengo, tengo tantos Fuegos artificiales Que me quemo Uy, hay la gente en el server Paga el server ya De una vez, eh Vale Eh, Willy Lo tengo todo ¿Está listo? Espera un momento Porque estoy aquí pegando Con un golem Vale En tu granja de iron Perfecta Voy para allá Sí, porque Hemos tenido problemillas Willy De hecho, tendría que haberle matado con Mira al cielo Oh Me encanta Hay como un sonidito de fondo Que se escucha muy levemente Mira al cielo Y verás A ver, a ver Quiero uno Quiero uno Quiero uno Vegetta vola ¿Quieres uno? Oh, 64 ¿Sabes qué nos falta ahora? Una granja de Pólvora De fuegos artificiales No, una granja de Pólvora Porque la mía de creepers No funciona demasiado bien Es verdad, es verdad, es verdad Willy Volemos Esto es mejor que ir con creativo, eh Wow Volare Nah, esto es increíble Ahora sí que sí Por fin podemos ver nuestra Escucha, Willy Tengo miniatura para mañana No me la comience, por favor Miniatura para hoy Willy, no Woo Tengo miniatura de mañana Viendo todo esto desde arriba No, miren No es Es espectacular nuestra La miniatura Eh, vale Vamos al pueblo A buscar A los Pillajes estos A ver si pillan Avanzamos, Willy Vale, vale Vámonos al pueblo del desierto primero Ah, qué guay, ¿no? No, esto es una pasada, chaval No, joder, bromas Esto es una locura Porque es que fíjate tú Donde estamos ya Uuuu Allá va a ver Que estamos volando Con la polilla de Vale, aquí ¿Están atacando o no están atacando? No ataca nadie No, pero es que Tenemos que buscar A los aldeanos estos Con un estandarte Vamos a buscarlo No hay ninguno por aquí Pues nada Siguiente pueblo Dormimos aquí, dormimos, dormimos Dormimos, ¿no? Hace falta dormir Vale, dormimos, dormimos Sí Duerme tú, duerme tú Que yo estoy volando Y estoy muy ocupado Pues no encuentro que haya camas ¡Tú al cielo, tú al cielo! ¿Cómo están ratas de llevarnos todas las camas? Seguramente tú no Pero yo sí ¿Esa era ni una cama? ¿De verdad? Ni una Vale, espera Es que, escúchame En lo que la busca Llego a casa Me tumbo y vuelvo Ni te preocupes ¿Verdad? Sí Ya estoy en casa, ¿eh? Vale Tú fíjate El poco tiempo Que se tarda Es que es increíble Willy ¡Uuuuuh! Tú sigue Sigue explorando, ¿eh? Que yo voy a dormir Lo único malo Que como no has pagado el servidor Pues... Eh, a ver He pagado el servidor He pagado el servidor Pagado el servidor Lo que pasa Va con lag Porque estamos muy separados Y estás cargando Un montón de zonas nuevas Tú piensas que estábamos en el EN Hace un momento ¡Uuuu! ¡Uuuu! Ya este día Willy ¡Uuuu! Vale, entonces aquí Tendríamos que encontrar Un bloque O sea, un sitio de pillaje, ¿no? No Un pueblo normal Tú encuentras Bueno, sí También es verdad Que un escenario Si encontramos un pueblo normal Es simplemente esperar Ahí al lado A que aparezca el tío este Y podemos defender De un pillaje Pero si tú quieres Encontrar las estructuras ¿Estás en casa? ¿Estamos en casa? No No sé ni dónde estoy La verdad Estoy vuelto a casa La verdad Yo estoy en zona nueva Te puedes hacer TP, ¿eh? Esta zona es bastante espectacular Es como las nuevas imágenes De Marte ¡Ostras! ¿Hay nuevas? Sí, ha llegado Vegetta Una... Mira Una nueva zona Vale, esto es la nueva versión La STP Me hago TP A ver si estamos oliendo Estamos oliendo lo mismo ¡Uuuh! Y esto es una dungeon Pero distinta O sea, es decir Es una dungeon La miniatura aquí, ¿eh? No, no Esto nunca se ha visto Sé que sí Pero la gente se va a sorprender, ¿eh? Yo nunca he visto una dungeon aquí Y estoy viendo Que también se están generando aquí Tierra Dentro de este tipo de... Espera, ahora vuelvo ¡Uuuh! Increíble, Willy La mejor semilla Aquí igual encontramos algún pueblo chulo Que no hayamos visto antes Yo te quiero Ahora Estás todavía con la miniatura Sí La mejor miniatura No quiere que salga El chico polilla Ya está Y tienes título Willy, sube, sube aquí Sube aquí Me hago TP A señor Vegetta Mira Por ahí creo que es Un camino espectacular ¡Chuu! Perfecto Y ir al revés ¿Por? Que no veo broma Que broma Y es que es guay De verdad Explorar así, ¿eh? No, es que así Si podemos encontrar Las champivacas estas, ¿eh? Fácilmente A ver, ahí Ahí te has columpiado Sí, la verdad Es la mejor Me he columpiado, sí Pero es la mejor semilla Sí, pero es la peor suerte La de Vegetta Tampoco la descartes Tampoco la descartes ¡Uy, lo estamos cruzados! ¡Uy, lo estamos cruzados! ¡Uy, lo estamos cruzados! ¡Uy, lo estamos cruzados, ¿eh? ¡Uy, lo estamos cruzados! ¡Uy, lo estamos cruzados! ¡Uy, lo estamos cruzados! Oiga, tú Contra un árbol me he estampado Buah, no he muerto de milagro, chaval Me he estampado contra un árbol Cual polilla Y luego se ha ido Como un insecto, ¿eh? Un insecto, macho Estoy viendo más dungeon de estas Que se generan Como la que has encontrado tú Pero aquí al lado Son muy bonitas esas, ¿eh? De hecho, diría Que es de las mejores que he visto ¿Sabes qué me gustaría Que en el siguiente Karmaland Si hay? No se sabe Eh, hacerme una casa En un bioma de estos Fíjate ¿Y qué tiene Qué te da de bonito? ¿Por qué te gusta? No, que nunca lo he hecho ¿Sabes? ¿Has dicho siguiente Karmaland? Karmaland Bueno, si hubiese alguna vez Tal vez nunca lo hay O tal vez La semana que viene Mira, mira Mira lo que hay aquí Abajo tuyo Me tiro un triple, chavales Abajo tuyo Abajo tuyo Había un Hay un cofre Con un No, no, es que mira Es una dungeon de esta Mira, mira Willy, Willy El spawn de arañas Mira esto Ola, pero que es que se ve aquí Transversalmente, ¿eh? Mira, mira, mira ¿Puedes hacer una granja De experiencia aquí? Pues sí Aunque de arañas No es muy fácil, ¿eh? Pero Pero bueno Por hacer Qué guapo, chaval Esta zona Voy a darle a F3 Para que se queden las coordenadas Y que la gente Oye, hacía mucho Que no hacíamos un episodio De exploración Es que no sabemos Lo que vamos a encontrar Me parece de verdad Muy, muy bonito Que se pueden hacer así Bueno Y en la nueva actualización Que han hecho Que hay cuevas enormes Super Super tochas Es una locura, ¿eh? Es decir Ahí de repente Estás en la mina Y a lo mejor Hay de repente Un hueco De 50 bloques Eh, cuadrados O sea Es una locura La nueva expansión Y hay agua Ahí como océanos Dentro de las cuevas Increíble Vale, estoy en zona de nieve He salido de esta zona Acabo de ir En picado Desde lo alto Hasta Un spawn De ahogados Dios, que caigo Vale, vale No encuentro Ni un solo pueblo Basta que los Uy, uy Que te mueres Basta que los busques Para que no los encuentres Bueno, no me preocupa La verdad Me lo estoy pasando Especialmente bien No, es que solo volando Podría estar todo el día Pillaje Pillaje Que bueno Hay que decir Que Discord Patrocinado del canal Echarle un vistazo Porque los dos Tenemos nuestro Discord Ahí ponemos bastantes cosillas Hay una comunidad enorme De hecho Vegetta Tú llegaste casi al máximo De gente, ¿no? En el Discord Y te lo ampliaron Sí, llegó Sí, llegó Y tuvieron que ampliar Sí Qué locura, ¿no? Sí, sí, sí Es muchísima gente Ahí en Discord Patrocinador de los canales Este vídeo está Haciéndose gracias a Discord Igual deberíamos haberlo dicho Al principio También te digo Porque a estas alturas Nunca mejor dicho A estas alturas Ay, qué bien traído Vegetta Lo decimos ahora Lo decimos al final Y si hay que decirlo 50 veces Se dice Porque de verdad Que Discord Piensa que No nos ha fallado Mientras estábamos hablando No nos ha fallado nunca Ya nadie utiliza Nada más Que no sea Discord Se ha convertido en Llama de gamers En estas reuniones De negocios La hacemos muchas veces Con Discord, ¿eh? Las reuniones, por ejemplo Con la editorial de los libros Discord Patrocinado del canal Sí Les costó Les costó pasarse Tal vez te digo Pero le dijimos Pero mirad la calidad De Discord Dijeron Igual Discord Efectivamente Así que entraron Nuestros servidores Chicos Los tenéis abajo En la descripción Bueno, el mío solamente Y lo gozaréis Tenéis mucha info Ahí, de hecho Quiero empezar a avisar A los demás cosillas Y demás Y Dejeta Me he perdido Bueno, yo llevo perdido Dos horas Estoy dando vueltas En una montaña Porque no me carga Entonces estoy aquí En punto Me hago TP Toma Estampado Toma En la boca En la boca Toma Pero además Ha sido ese árbol Y llegar aquí Y estamparme Contra un bloque de tierra Hay una cosa que me gusta mucho Y es que Que te deja comer Mientras que vas volando ¿Tú vas volando en tercera persona? No, yo en primera Pues hazlo Hazlo Porque así tienes además Más rango Puedes mirar mejor Hacia los lados Y encima te ves volando Que es precioso A ver Preciosísimo Es verdad Es verdad que Que se nota, eh Eh, Willy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy Una zona como de pantano Pero como que no quiere terminar De ser pantano Sí, sí, sí Quiere ser Cardano Me das Fuegos artificiales Por favor ¿No tienes, Vegetta? No, se fundió Te los he dado casi todos a ti Pues Venga Te los doy Creo que aquí Aquí no lo hemos estado ya Juanan Tú no me lo des Tú sigue volando Yo caigo y Sí, juraría que la misma zona O eso O muy similar Es que creo que hemos dado la vuelta ¿Sabes? Es que tú piensas que ahora mismo Esto es explorar el mundo Willy, haz una cosa Para terminar el episodio Vete hacia el agua Vete hacia el agua Hacia el mar Sí Y Y Busca 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 y hallarás Pero en el agua A ver si encuentras alguna isla de vacas Es que no sé qué me da Te la vas a encontrar Vale Bueno Una isla de vacas Que no se diga, eh Que no se diga que no lo intenta Ahora mismo la gente está diciendo La habrán encontrado Porque no lo pongas en la miniatura Si la has encontrado No, no Es Encontramos la isla de vacas Por primera vez En 50 series Pero voy a llamarle El niño polilla Voy para allá Hazte ver Ahí están las vacas Mira lo que he encontrado Al niño polilla Una O sea, una vagoneta Que lleva directamente aquí Tenemos Pepitas de oro Protección Espinas Mira 45 dólares Me acaban de cobrar ahora mismo Entra ahí ¿De qué? El servidor ¿Del servidor? Yo Samuel Diluc Eh, coge Te he puesto aquí cohetes Aquí dentro A noticia Vale Uh Vale, pues solo también queremos, eh Eh Esa noticia That an invoice Has been generated Venga, dinos también el número de cuenta Dejeta Pues mira El 3 del 2 del 2021 Empezó esto, eh La serie Pues sí, debe ser, ¿no? El primer pago No, no tardamos tiempo en O no sé Venga, va Eh, 4 fuegos artificiales más Y paro Venga, Willy Esto es un vicio, eh Es el vicio de los fuegos Es que algunos nos llaman los La polilla Piromántica Vale, he gastado Voy a gastar 4 más, eh No te lo que quieras, eh Pero la polilla piromántica Tampoco está mal Pero quiero hacer Pirates y espolillar Vegetta, déjame Por favor, cállate Eh Me ha Me ha Me ha Me ha dado un fallo Me hago tepe a Vegetta Y así me hago un fuego artificial Nada, nada, eh ¿Qué? Se me han roto las alitas Ostras, a mí A punto de romperse están Ya está Acabo de caer al agua Me hago tepe a ti Perfecto, güey ¿Estás quedado sin alas? Están rotas, sí Eh Siete La tengo a siete de durabilidad Yo te la veo puestas, eh No, no, que O sea, se mantienen Pero pone que uno Y están rotas Y sale un efecto aquí Qué guay, ¿no? Que no se rompa Porque antes creo que se rompían Bueno, nunca hemos apurado tanto Pero tengo Tengo ahora mismo lo de Tenemos ahora la reparación Así que esto se repara Ah, es verdad Tenemos reparación Don't worry, be happy, my friend Vale, entonces Se supone que si yo mato un enemigo Me va a dar Si la llevas puesta, sí No sé lo que te has terminado de destruir Vale, voy a probar con Voy a probar con este pez Lo siento, muchacho, te ha tocado Este Willy Este Willy ¡Oy! ¡Oy! No se rompen, ¿no? Que es que me parece Un avance, eh La verdad es que los de Minecraft Ojo, eh Espérate Tenías cuatro peces a la izquierda Y se ando con los de Se te curan Trece Sí ¡A volar! También te digo que es mejor Que la lleves en la mano Izquierda Y tal ¿Sabes? Para que no Te digo yo a ti ¿Dónde llevar tus alitas? No, pero bueno Chicos Aquí nos despedimos Nos vemos mañana con más Espectacular el episodio de hoy Y mañana Se viene La gran aventura Ir corriendo rápido, chicos A ver el nuevo episodio De Asi animado ¿Qué? ¿Qué? Es que hay un poquito tragado, eh No, 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 tío Que vayan corriendo a ver el nuevo episodio Que ya se habrán ido A ver el nuevo episodio De Asi animado De Wigeta No hace falta que corran, eh Con que cambien de pestaña Y vayan a... Vale ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao!